Muy buenas, soy Pablish, bienvenidos de nuevo en mi canal, continuamos en días, landing, desde donde quedó el vídeo anterior, un poquito, esperad un poco, hasta que se terminesen estos clones para mover este ya. Tal que así, tal que así. Y ahora que ya puedo mover este, puedo dejarlo aquí, así, que se haga, listo. Fase 2, terminar las misiones, esperad, si me he dejado un poco de esto, voy a dejar un poco de lo que hay por aquí. Me voy a dejar por los arcos, porque son pulcheros, y los colores de piedra, estos son los gorros, y yo esto, 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 y ya está. Ya está. Lo que voy a hacer todas esas cosas es hacer una lucha, o sea, una lucha. Para lo cual sería bueno que me hiciera un junking, claro, 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 no había pensado que no hubiera un junker. No, 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 no. A ver, va, esto, 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 y la otra vez que no hubiera un junker. No, vale. Al raz NO, PERO QUE QUE ESTAS. PITA NO, RESTO DEL KARBO. Eứ, LO HAGO. Eспortunadamente. Los huesos. Podemos hacer una lucha que estamos aquí, otro rincono es un gran interdío, voy a pegar una pelota aquí, y voy a hacer un junker. Yonke, como de agua bastante bien, pues me da por ahí hacer el yonke. Tú, ponte a hacer Invar, y dame Invar. Tú, párate. Tú, dame Yako. Stax de Yako. El yonke, ahora no me viene a la mente, pero creo que necesitaba 3 o 4 bloques. 4 o 3, vale. 1, 2, 3. Y esto así. Y esto así. Y ya tengo mi yonke. Tú, párate. El yonke lo voy a poner dentro de casa, en el sitio donde venía antes al clon. Están dejándome huevos, huevos, cabrón. Esto. 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 Esto parece lo mismo. Yonke. Yonke. No tengo nivel para esto. Vale. Joder, pensé que estas alturas tendrían, yo que sé, nivel 2000 o algo así. Eh, voy a hacer un Stronghold. Pero que sea resonante. O sea, el... ... ... ... ... ... ... ... ... Strong. Strongbox. Con un cofre. Con un cofre. El primero es Ting. El segundo, Invar. Y el tercero, Hardenestins. O sea. Cuatro de Ting. Tin, tin, tin. Cuatro del Invar. Y aquí el King. Y voy a sacar algo. Ahora no que me molesta. Y cuatro... No. No me acuerdo. A ver. No me acuerdo de... ... ... Ah, misiones. Eh, esto nada. ME controlador y ME drive. ME controlador se hace con este y el 4 de hierro, ya lo estaba preparando, por eso tenía la página de ese allí. ME drive. Igual me monto con una máquina de estas de ME algún día, pero es que me da una pereza porque a veces van como el culo y no me fío de que cuando necesito rete no puedo acceder a él. Me voy a pillar la celda de almacenamiento normal. Me falta una cosa que no me gusta. Esto es ME. Esto es My Factory. Esto son My Factory. Y esto. Un cuarto de hierro. Un cuarto de hierro. Redstone. Un cuarto de hierro. Si, son los que piden... Claro. Tengo muy poco york de oro, así que... No voy a hacer muchas. Tampoco. En principio ahora voy a necesitar tres, creo. Tres. Así que hago una de más por si acaso y listo. Ganadero, máquina cronotipo y criador. Ganadero. Un cuarto de hierro. Un cuarto de hierro. Y dos cizallas que tengo aquí. Y dos cetín. Imagina el cronotipo. Ah, vale. Imaginar y de fábrica. ¿Qué coño es esto? Un, dos y tres. Uno y dos. Y creo que me va a faltar plástico. Criador. Sí, me faltan dos de plástico. No, ahora no hay problema. Esto así, esto así, esto así. Y dos de láminos de plástico, no de plástico. Plástico es fácil. No, porque está aquí. Uno, ah no, espera que esto me va a faltar. Y uno y dos. Uy, qué he hecho. Y esto, listo. He mandado un drum. Alcantarilla, caldera de barro, generador y matadero. Puesto que no me voy a necesitar mucho Inbar. Alcantarilla. Aquí necesito un cubo, cuatro ladrillos y un nomatic servo. ¿Ladrillos qué es lo que tengo? Un nomatic servo los tengo aquí. Bien. La esquina. Ups. No me lo esperaba. Pensó que podía hacer line, pero no. Necesito... Arcilla. Arcilla. ¿Cómo voy a chocar piedras? Arcilla, vale. Arcilla. Agua más Agua, agua, agua Cubos, cubos, cubos Botella, botella y botella Chao, chao Botellas a su sitio otra vez Me llevo fruit salad Me las voy comiendo por aquí, ¿no? ¿Groot? Eligo, no, no No, mierda, es el otro No sé si tengo Igual lo apaño con uno de estos No, no me vale Tiene que ser el Ah, está aquí, joder Creo que lo tengo ahí, ¿no? No, es solo un fire Pues no he montado un Fire Crucible aquí Buah, vaya tío Oh, vaya tío ¿Qué es esto? ¿Qué clase de combinación es esta? Bueno Visto que es... Visto lo visto y visto lo oído Yo creo que me voy a cargar esto de lava Por mi seguridad Y aquí debería poner el 2 de piedra Casi los dos ¿Qué demonios? Eh... El resto de la leche No sé si puedo cocinarlo, pero ahora que me doy cuenta Si no es un buen Esto los voy a guardar Estos cacharritos En realidad Hasta luego si consigo que la huerta sea más grande y la tenga que mover Puedo Aprovecharla Para Moverme Para hacer Tampoco La mocha Tampoco La mocha La mocha Es que era Ah, joder Mierda Que cagada Joder, era al revés Pongo esto aquí Pongo esto aquí Joder, me he movido todo para nada Lo bueno es que tengo cubos de sobra Por cierto, ahora que estoy llenando estos cubos de agua se me está ocurriendo una idea Y la idea es Y la idea es Hacer ya agua de brujas Que la verdad es que no la he hecho ya Básicamente el agua de brujas es un micelio No 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 Y vamos a ello. Tito la grava, meto la arena. Y bueno, la misión es eso. Los líquidos sí que me van a molestar bastante, porque tengo que conseguir sobre todo el... Coal... Pirocium... Coal... Cocinando carbón. Metiendo carbón por el pulverizador. Criocium... Que es pasando al inisco por el pulverizador. Ojo, que cuñazo... Glish Powder con una Glish Rose. Que esto se consigue en las ciudades. Seguro que pide algo parecido y molesto. Sulfuro... Pulverizador del carbón. Glish Powder Power Valley. Vamos, que tengo que meter aquí... Tengo que hacer aquí... arena para dos líquidos. Tengo otro pulverizador. Voy a montarlo. Porque si no, aquí no termino. Creo que lo voy a montar... Solo para usarlo. O sea, lo voy a poner... Eh, no, espera. Voy a... Una torre de neil. Es un poco rara. Y necesito otro parito de boletos. Otro parito de boletos. Otro parito de boletos. Y los parito de boletos. ¿Dónde voy? Yo solo lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Voy a cerrar esto. Voy a poner esto. Y aunque no... No, pues... Necesito un servo. Aunque voy a perder las áreas en un área. Esto podría arreglar. Luego de perder las áreas en un área. Solo voy a pensar cómo... No puedo poner esto. Aquí. Aquí. Esto. Cuidado. Voy a poner esto. Aquí. Esto. Aquí. Joder, que le he metido aquí en el estudio. A ver, si lo que quiero es que la maquinita que esté aquí, lo que lo que hace es quitar este. Tengo que tapar así, por ejemplo. Ahora, pues, eh, un palito de electricidad. No sé para qué he cogido los 14. Bueno, si lo sé, lo sé, pero se me va en la cabeza mucho. No sé, voy a coger estos y el este. Este, 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 y este. ¡To mierda! Cancel. ¡Cae! ¡Cae! ¡Joder! Cancelar, cancelar. ¡Oye! ¿Eso es en serio? Bueno, esta vez que no me importa. Así que hay. Ahora, pues, salir de aquí porque no le da la gana un poco. A ver. ¡Joder! No sé la que esté liando el mundo. ¡Fuera! ¡Junker! ¿Ven aquí los palitos de la electricidad? Vuelvo a ponerlos. Esto, pa' mí. Esto, pa' mí. No me voy a poner fuera ahí en el joderío. No tengo electricidad. A ver. ¿Vuelvo a ir acá aquí? No. Se le torpe. ¡Cuidado! Bueno, por abajo abajo. ¿Qué más da? Por aquí debería tener... Mira, yo tengo un oviato y todo. ¡Cojones! ¡Cojones! ¡A ver! A ver. Uno, dos, tres. Eh, no cojo los de las leyes. ¿Seros? Sí, los he cogido. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Esto aquí. Y tiene energía todo esto. Sí, la salida es el tango S. Entonces voy a meter carbón. A ver. Voy a meter el rono. Guapa. Dos, dos. Piedra, dos, dos. No, graba. Todo esto. Graba. Debería estar salida. Arena y Ghost. Luego aquí voy a meter carbón. Para el... A ver si sale. Porque tampoco... Me confío mucho. Está saliendo coal. Y a ver si sale sulfuro. Creo que era loco. Sí, debería ser sulfuro. A ver. Sí, debería ser sulfuro. Oye, ¿la probabilidad cuánto era? 10%, o sea, de cada 10. Ya bandido. ¿Por qué no sale surburo? Vale, voy a dejar esto junto. Y esto aquí. Los cubos aquí. El testón también. El agua. Y los brazos. Aquí tengo de sitio. 1, 2, 3, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11 y 16. Ahora, mi nuevo plan. Aparte de comer, voy a coger estos yogures. El pescado. Dos risos. He cogido dos. Igual. Es el momento de hacer herramientas. Pico y pala. A ver, en el... ¿Dónde está? Aquí. Tengo la cabeza del pico, sí. La cabeza de la pala, sí. Esto sí. Y esto sí. Lo tengo todo, vamos. Menos esto que sobra. Pongo esto. Elijo material. Y voy a elegir... Alumite no he hecho. Abril. 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 ¡Madre mía! Esto aquí... Y a buscar Charcot Ya lo que aplique Voy a meter 16 en el arma En el arma Aquí se me han hecho los grillos Aquí se me han hecho el arcoal 1, carbón vegetal 2 Y... 3 Toco acá Hendido Y dame la cabeza del... Y la cabeza de esto Acapado Charcot Esto, esto, esto y esto Esto aquí Esto con la caja y esto con la caja Y... Vamos a hacerlo mientras jugáis Tico Esto, esto y esto Me he olvidado Me he olvidado... Ay... Voy a llorar Si no fuese por que ahora aproveche Y hago un pico de... Lo he hecho de yarro Pues no sé que nada Voy a decir que lo aproveche y lo hago de cualquier otro material Pero no Pala Pala donde estás... Pala... Y pala Y yo esto Y yo esto... Necesito... Bronce Un lingote de bronce Y listo Y listo Y listo Dos pies Y... Y... Esto y esto Y ahora es el momento de quemar Esto y esto Porque no me va a dejar usarlos para reparar, ¿no? El hacha no lo voy a quemar Pala no tengo Esto no me sirve para reparar, ¿no? Pues... Bueno... Ahora que lo pienso... A ver... Mazo 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 Y el de precisio Yo lo que busco son estos Yo creo que así Si os ha gustado el video, dadle a like, suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós